La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado promueve de manera activa la preservación de las tradiciones, la proximidad social, la prevención del delito y la sana convivencia a través del arte y la cultura, con la certeza de que estas expresiones refuerzan el pensamiento crítico y responsable en la comunidad y la hace partícipe en el rescate y fomento del folclor como es el chantolo, el tributo a los fallecidos y las celebraciones por el Día de Muertos. En esta actividad se tuvo la entusiasta participación de 244 alumnos, instructores, directivos, personal administrativo de la Academia de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado. En las comparsas se apreciaron creaciones artísticas y originales que reflejaron el talento y la creatividad de alumnos e instructores, dando continuidad a importantes manifestaciones culturales del Estado que se posicionan como una muestra tangible del sentido de identidad y pertenencia hacia las costumbres. El altar de muertos fue dedicado a Cristian Jalomo, icono mundial de la gastronomía potosina, nacida en el municipio de Solada y Graciano Sánchez, pero también a honrar la vida de generaciones de elementos de seguridad que dejaron un legado honorable, hombres y mujeres que seguirán recordándose año con año.